Ahora ya se acabo la prueba la del partido y he quedado con 8.9 de no sé qué era la calificación no sé qué era de cómo lo jugué o algo como está jugando y he metido dos goles Ahora ya se acabo la prueba voy a ver que toca ahora después jugar como equipo jugar pues prefiero como equipo no porque si no ¡Bien hecho chicos! Muchos de trabajo en el display en el trabajo. El trabajo en el trading es el primer paso para hacer un programa y no he hecho nada. No sé por qué se creyó todo eso. Algunos de ustedes parece que pudieran jugar el juego. Ahora, en los próximos días los scouts estarán revisando sus notas de performance como yo. Algunos de ustedes podrán ser suerte para obtener un contrato de Pro. Pero, si ese teléfono no llamar, no te desplazas. Continúa trabajando, siga evolucionando. Si un golpe de vuelta te hace que quitar, el fútbol no es una carrera para ti. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Buen suerte a todos. Ahora ya vemos, ahí están los papás, el abuelo, la mamá y el abuelo. ¿Ya se despiden o si se despiden? ¿Williams? El abuelo tiene la matemática en él, ¿no? ¿No se despiden? Puedes darle a todo lo que quieras, hombre. Solo quiero jugar fútbol. Sí, me siento, hermano. Esa es increíble que alguien que va a ir a ver que se desplazó. ¡Oh, hermano! Yo sueco de eso, como, reoccurrido. No se despiden o no. No, no. No se despiden o no. No se despiden o no. Se despiden. Sí. Lo que pasa es que no se despiden. Es que me borré en estos audios, no sé, pero es que mejor me callo para que les enseñe a ustedes bien y todo eso. No, 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 no. No, 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 no. No sé qué ha pasado. No sé si la pala estaba feliz o enojado o no sé cómo estaba, pero estaba como molesto, algo así. No sé si la pala estaba feliz. 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 A ver Muy bien, muy bien Muy bien No le he leído nada Nomás he dicho muy bien y todo eso Pero no he leído nada Recompensa de Oh Esto Back Gracias Gracias. Gracias. Gracias.